Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. En tiempos de crisis también revisando lo que sucede con la industria minera y energética y los cambios también que siguen, no pueden parar en estos tiempos tan tan complejos que vivimos. Vamos a estar hablando de energía, de modificaciones y por sobre todo una matriz más limpia. El compromiso de Chile es la descarbonización total de su matriz energética al 2040, por lo que 28 centrales termoeléctricas a carbón deberán cerrar sus puestas a la fecha. ¿Qué pasará con la fuerza laboral ligada a esta industria? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar conversando sobre transición justa, un concepto que vamos a estar explicando y otros temas con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, uno de los puntos que también hemos hablado en otros programas y vamos a estar conversando en este capítulo de Reporte Minero y Energético. También hablaremos de hidrógeno verde, una fuente energética que puede contribuir para que Chile cumpla su compromiso de descarbonización. Vamos a conocer más en detalle de esta revolucionaria innovación. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética, acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Transición Justa R. De acuerdo a cifras publicadas por el Ministerio de Energía, el plan de cierre de las centrales termoeléctricas a carbón dejará 4.400 personas de Tocopilla, Huasco, Mejillones, Pochuncabí, Coronel e Iquique sin trabajo. Y si hablamos de empleos indirectos, 9.500 fuentes laborales se van a perder. Adelantándose a este impacto social, el gobierno trabaja en la denominada Estrategia de Transición Justa y Sustentable, cuyo objetivo es que este compromiso de descarbonización incorpore medidas sociales y ambientales, especialmente promoviendo la creación de empleos verdes. ¿De qué trata esta iniciativa? Nos acompaña vía remota el Ministro de Energía, justamente Juan Carlos Llobet. Ministro, un gusto de saludarlos. Gracias por acompañarnos en el programa. Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, esta es la cara amarga, la cara negativa de un cambio de la matriz, un cambio hacia una energía más verde, un tema medioambiental, pero que evidentemente tiene un impacto en familias, en personas. ¿De qué se trata esta estrategia? ¿Qué contempla? Bueno, lo primero que, como contexto, nosotros en Chile el año pasado, y en los últimos años la cifra ha sido parecida, casi un 40% de la electricidad que consumimos en el país la generamos con centrales de generación a carbón, que contaminan, generan gases de efecto invernadero, y nos hacen dependientes energéticamente, porque tenemos que traer el carbón desde afuera, lo tenemos que importar. Entonces estamos en un plan muy ambicioso para aprovechar el enorme potencial que tenemos en Chile de energías renovables, cerrar todas esas centrales de carbón, como decías tú en la introducción, al 2040 no va a quedar ninguna funcionando, y tenemos las primeras que las vamos a cerrar de aquí al año 2024, para reemplazar esa energía que generamos con carbón por energía limpia. Pero tenemos que hacernos cargo de los empleos que generan esas centrales, ¿cierto? Las cifras que tuviste son cifras muy importantes, y lo que tenemos que hacer es ayudarles a esas personas a reconvertirse, a tener nuevas fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero estamos trabajando muy de cerca con los otros ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Trabajo, pero también con las compañías. A mí me tocó estar el año pasado, por ejemplo, en el cierre, y a principios de este año, en una central en Iquite, la central Tarapacá, que es una central de ENEL, y ENEL en ese caso, todos los trabajadores de esa central, primero se les ofrecieron trabajos dentro de la propia compañía, precisamente en proyectos de energía renovable que estaba desarrollando la propia empresa, y en otros casos, gente que estaba cerca de su edad de jubilación, se les ofrecieron planes de revivo que las personas voluntariamente se enteran. En Iquique, el caso era, yo diría, más fácil, porque era la única central que estaba en la zona de Iquique, y Iquique, además, era una ciudad relativamente grande. Pero hay otras ciudades donde hay centrales de Agamón, en que hay más centrales, por lo tanto, más empleos asociados a las centrales, y además son ciudades más pequeñas. Entonces, el mercado laboral, donde esas personas se pueden recolocar, es más pequeño. Y son ciudades, perdón, ministro, que dependen justamente de esa actividad y de esa central finalmente. Gira en torno a la economía a este tipo de trabajo. Claro, entonces, por ejemplo, Tocopilla. Tocopilla es un lugar donde tenemos todavía cuatro centrales de carbón funcionando, y Tocopilla, la estimación que nosotros tenemos es que alrededor de un poco más del 10% de los empleos de Tocopilla están asociados directa o indirectamente a las centrales de carbón. O sea, una cifra muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos iniciando un proceso de diálogo con las comunidades locales, que están involucradas las compañías dueñas de esas centrales, los gobiernos locales, los otros ministerios que he mencionado, para ver lo que nosotros hemos llamado cuál va a ser la transición y que sea una transición justa. Y tiene que ver con el tema del empleo, desde luego. O sea, cómo esas personas van a encontrar nuevas fuertes de trabajo. Pero tiene que ver con más que solamente el empleo, que es muy importante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los sitios, con lugares físicos donde están esas centrales? En general son lugares que están en la costa, porque el carbón lo tenemos que importar a través de los puertos, que tienen en general, son muy importantes en la imagen de las ciudades. Tienen lugares muy protagónicos, muy centrales. Entonces, lo que queremos hacer es no imponer desde el gobierno central una solución de qué es lo que va a pasar ahí, sino que junto con las comunidades locales, tener una conversación que permita que el cierre de las centrales a carbón no sea solamente el término de una etapa para esas ciudades, sino que también sea el inicio de una etapa nueva, en que podamos, en diálogo con las comunidades, diseñar cómo van a ser esas ciudades en el futuro, qué se va a hacer con esos lugares físicos, qué industrias se pueden instalar ahí para reemplazar la actividad económica que dejan atrás las centrales. Entonces, lo que queremos hacer es un diálogo que se construya de abajo hacia arriba con las comunidades locales, con participación, para hacer del cierre de las centrales una oportunidad de abrir una nueva etapa en el fondo. Claro, y en el punto de reconvertir trabajo, reconvertir empleo, reconvertir ciudades, usted lo establece muy bien, tiene que haber una participación de las comunidades y eso, ¿hay experiencia en distintos sectores? ¿Se ha podido ir avanzando desde los municipios, me imagino, desde los dirigentes, desde las comunidades mismas? ¿Ha habido un avance con respecto a ciudades donde ya hay claridad de que aquí al 2040 no van a existir esas centrales a carbón? Lo que nos pasa hoy día es que acabamos de lanzar esta estrategia que es una estrategia general y después tenemos que bajar a cada una de esas ciudades que tienen algunas cosas comunes, como que las centrales, por ejemplo, son muy importantes, pero también tienen cosas que son distintas, ¿no? Entonces tenemos que abrir esos diálogos en cada una de las comunidades locales. Muchas de las compañías ya habían iniciado los diálogos en esas comunidades, porque están ahí hace muchos años. Los diálogos tienen una dificultad práctica para poner en marcha estos procesos a nivel local, que es el problema que nos genera la pandemia. No podemos ir físicamente, y creemos que es importante iniciar esos diálogos cuando podamos físicamente estar con esas comunidades. Pero lo que sí estamos haciendo es un trabajo previo que es muy importante, que es identificar todas las industrias que están funcionando en esos lugares, todos los proyectos públicos que hay en distintas etapas de desarrollo en esos lugares, cuáles son los actores relevantes en cada una de esas comunidades, y también estamos viendo cuáles son los potenciales industrias que se podrían desarrollar en esos lugares, ¿no es cierto? Vamos a hablar en algunos minutos de hidrógeno verde. El hidrógeno verde, por ejemplo, es una industria que tiene un enorme potencial, y hay ciertos lugares en los que tiene más sentido que las instalaciones de hidrógeno verde se ubiquen, por ejemplo, ¿no? Hay actividad, por ejemplo, en la zona norte minera muy importante. Hay compañías como Codelco que están desarrollando plantas desalinizadoras, por ejemplo, cerca de Tocopilla. Entonces, estamos haciendo un mapeo, un levantamiento de todos los actores relevantes, las industrias que tienen más sentido desarrollar en esos lugares, para luego abrir el diálogo con las comunidades y el conjunto de dibujar ese plan de futuro. Y me imagino que con una idea clave, ministro, por lo que puedo desprender de su análisis y sus palabras, aquí la fórmula es distinta de un lugar a otro, no se puede aplicar una misma solución para todos igual, digamos. Son todos distintos, son todas comunidades distintas y necesidades distintas también. Claro, eso es muy importante. A veces la gente que está en posiciones en el gobierno o de autoridad cree que uno tiene la respuesta aquí, en Santiago, en la oficina central de los ministerios. Y eso es un tremendo error. En mi experiencia, el conocimiento que hay en las comunidades locales de su propia realidad, de cuáles son sus dificultades, sus anhelos, sus preocupaciones, es muy rica. Hay que partir desde ahí para construir una solución. El gobierno, desde luego, puede poner recursos, puede articular el diálogo, convocar a los distintos actores. Pero el conocimiento que hay en cada una de las comunidades locales es esencial. Entonces, por ejemplo, en el norte, la actividad minera es muy importante. La actividad minera necesita mucha agua, necesita electricidad. Eventualmente, en el futuro va a necesitar hidrógeno. Entonces, eso es distinto de lo que puede pasar, por ejemplo, en Coronel. En el sur no hay actividad minera, pero hay actividad forestal, hay otras actividades industriales. Entonces, cada zona es distinta y por eso es tan importante involucrar a los actores locales. Además, hay otra cosa en el tema de la participación local. No solamente nos permite tener soluciones que se adapten y reflejen mejor la realidad de cada lugar, sino que además permite que los esfuerzos que hagamos tengan continuidad en el tiempo, Nicolás, porque nosotros, las autoridades políticas, estamos aquí de paso. Estamos cambiando cada cierto tiempo, es lo sano y lo que corresponde. Entonces, los esfuerzos que hay que hacer para la transformación de estos lugares requieren que se sostengan en el tiempo. Como una política de Estado. Claro, que son más permanentes, además, es muy importante para que esto tenga continuidad. Avaluemos un poquito de lo que es el cierre mismo, el proceso de descarbonización al 2040. Ya lo veíamos también en la pantalla, 28 centrales van a cerrar de aquí al 2024. Dos preguntas en una, ministro. Primero, ¿se han acelerado los tiempos que ya se han establecido? Más bien que los tiempos, los procesos de cierre de lo que va a venir en términos de las centrales termoeléctricas y segundo, ¿este cronograma podría sufrir cambios por la crisis sanitaria, pero por sobre todo por la crisis económica? ¿Hay un costo también en cerrar centrales termoeléctricas cuando hay una recesión instalada que podría durar dos años? Sí, respecto a lo primero, en los primeros días de junio del año pasado cuando se lanzó este cronograma, se establecieron dos etapas o dos fases. La fase 1, donde se iban a cerrar cierta cantidad de centrales al año 2024 y una fase 2, que era todo el resto de las centrales que no tenían una fecha específica como las primeras, pero sí decían las vamos a cerrar todas antes del 2024. Y nosotros, desde que se lanzó ese acuerdo, ese anuncio, hasta hoy día hemos logrado anticipar seis centrales que hemos logrado que tengan una fecha específica y que salgan antes de lo originalmente planificado. Eso significa que de aquí al 2024, o sea, en los próximos cuatro años, va a salir más de un 30% de la capacidad de centrales de carbón del país. Eso es lo primero y es una buena noticia y mi impresión es que en la medida que vaya avanzando el tiempo, nosotros vamos a poder seguir acelerando ese cronograma de salida. Primero, porque el desarrollo de energías renovables en Chile está avanzando a una velocidad muy, muy alta. Solamente para que se hagan una idea, Nicolás, hace cinco años cuando se hizo la planificación de largo plazo del sector energético, la estimación es que íbamos a llegar al 70% de energías renovables del total de la matriz en el año 2050. Nuestra proyección hoy día es que íbamos a llegar a ese 70% en el 2030. O sea, en cinco años pudimos anticipar el cumplimiento de esa meta en 20 años, en dos décadas. Entonces, en la medida que avanzamos más rápido con el desarrollo de las renovables, más rápido vamos a poder sacar las centrales de carbono. Y lo otro que está pasando que es muy importante es que la conciencia sobre el calentamiento global y el cambio climático es cada día más fuerte. En los gobiernos, este gobierno se comprometió a ser carbono neutral en 2050. Pero también en las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto? En las compañías. Entonces, yo creo que en la medida que esa presión aumente va a acelerarse el programa de cierre de las centrales de carbono que son responsables, ojo con esto, las centrales de carbono en Chile emiten un 25%, o sea, un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Entonces, yo creo que es muy importante que en la medida que podamos las vayamos retirando, cuidando las comunidades locales. Y otra cosa que es importante que la gente lo sepa, podemos retirar las centrales de carbono en el ritmo que lo estamos haciendo actualmente más rápido sin afectar la calidad de suministro, la seguridad del sistema ni tampoco los precios. Bien, Ministro Juan Carlos Lloven, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, que estén muy bien. Gracias a mí. Un abrazo, hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más temas aquí en Reporte Minero y Energético. Para los sectores industriales, el hidrógeno verde es una gran alternativa para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que tiene positivos impactos en las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores que buscan la carbono neutralidad en sus procesos. Siendo uno de los elementos más abundantes en la Tierra, el hidrógeno guarda un gran potencial energético y ambientalmente amigable si es que es producido de forma sustentable. Hoy día en el mundo se produce mucho hidrógeno, pero el hidrógeno que se produce a nivel industrial hoy día viene de procesos de reformación de gas natural, es decir, de componentes de gas natural u otros componentes de combustibles fósiles, por lo tanto, emite en su proceso de refrigeración de este hidrógeno emite gases de efecto invernadero El hidrógeno verde es la producción de hidrógenos a partir de un proceso que se llama electrólisis, que es la aplicación de electricidad al agua. Se llama verde porque cuando esa electricidad es producida con fuentes renovables, todo ese proceso de producción de hidrógeno no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno es un acumulador de energía, entonces pasamos esos electrones que estamos produciendo como electricidad y lo pasamos a moléculas que es el hidrógeno. ¿Y cómo lo hacemos? Es simplemente separando el agua en dos partes. En el caso de Chile hay mucha preocupación por el agua dado que este proceso tendría que ser electrólisis de agua, pero lo que mucha gente se olvida es que si bien este proceso tiene que utilizar agua, no tiene que competir con el agua para consumo o para uso humano porque se puede desalar agua de mar. tenemos un tremendo mar, más de 5.000 kilómetros de mar, nosotros perfectamente podríamos producir hidrógeno porque tenemos las dos cosas, uno, agua y dos, tenemos el desierto donde precisamente ahí podemos producir la electricidad más limpia del planeta, es decir, podríamos producir el hidrógeno alrededor de 1,2 a 1,5 dólares el kilo, en ninguna parte del mundo se podría producir a ese costo. Si bien la obtención de hidrógeno requiere un excesivo consumo energético y su costo de producción aún es competitivo para las generadoras, los atributos geográficos de Chile lo hacen atractivo para el desarrollo de hidrógeno verde. Lamentablemente hoy día no es más barato, la tecnología ya existe ya hace bastante tiempo, es bastante conocida de hecho, el problema que tiene hoy día el hidrógeno producido a partir de fuentes verdes es que en su costo de producción es más alto por un tema de economía de escala. En Chile tenemos un problema con lo barato porque muchas veces lo barato sale muy caro entonces a nosotros nos parece por ejemplo que es muy barato usar leña húmeda porque es baratísima y sin embargo lo caro es envenenar al vecino con el humo y eso es carísimo a nivel social. Aquí hay que pasar de los estudios que se hacen estudio tras estudio hay que pasar a la acción es decir lo mismo que pasó con el litio que más de 50 años que seguimos estudiando qué hacer con el litio y hoy en día realmente conocemos mucho el litio pero todavía no tenemos ni una fábrica de aquí a unos cuantos años prontamente veamos una reducción importante en el costo del hidrógeno que se haga crecientemente competitivo algunos países europeos en el caso de Alemania otros países en Asia en el caso de Japón no tienen capacidad suficiente para producir todo el hidrógeno que van a demandar entonces van a tener que comprar hidrógeno que van a buscar mercados que les provean de hidrógeno que sean excedentarios nosotros en Chile con la energía solar y eólica que tenemos podemos producir mucho más hidrógeno de lo que necesitaríamos la idea ahora mismo es que si nosotros queremos descarbonizar nuestra matriz energética lo que intentamos hacer primero es electrificarla lo más posible entonces para los procesos que no pueden ser electrificados tenemos que utilizar otro vector energético y el hidrógeno es una súper buena oportunidad para eso no vamos a poder por lo menos en el mediano o corto plazo electrificar todos nuestros usos energéticos podríamos electrificar calefacción un poco y etc y seguir avanzando en esa línea pero es muy difícil que logremos un 100% de electrificación de aquí en el mediano en el mediano plazo y ahí es donde el hidrógeno verde entra a jugar un rol fundamental entonces tenemos que ponernos nosotros las pilas en vez de tener la legislación correspondiente el capital humano y ser un país confiable para tener un capital costos de capital bajos porque estas energías renovables son solamente inversión no tienen costos de energía el sol es gratis el viento es gratis las mareas son gratis y seguimos con otras noticias de la industria Codelco comunicó que los trabajadores de sus divisiones Chukicamata Radomino Tomich Gabriela Mistral y Ministro Ález dejarán de utilizar el aeropuerto del Loa de Calama la medida busca contribuir a su descongestión en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Calama el protocolo de carácter transitorio comenzó a regir el primero de julio afectando de forma directa al personal propio de la cuprífera estatal y su implementación será recomendada a las empresas contratistas por otra parte Codelco informó que tras llegar a acuerdo con los sindicatos la división salvador determinó que extenderá la jornada excepcional 14 por 14 hasta fines de septiembre con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias en la fundición Hernán Videla Lira el AMI conformó un equipo de expertos para apoyar el trabajo de prevención del COVID-19 al interior de esta faena dicha medida fue tomada tras la petición del sindicato número 1 de NAMI en Paipote y el llamado del ministro Baldo Procuriza de extremar las medidas preventivas dentro de cada faena minera el plan incluye charlas para líderes reforzar sanitizaciones en instalaciones y medios de transporte y otras medidas que buscan identificar posibles acciones futuras el ministro de minería Baldo Procuriza afirmó que Chile verá reducida su producción cuprífera en aproximadamente 200.000 toneladas según estimaciones realizadas por la Comisión Chilena del Cobre por otra parte el pasado viernes 26 de junio el precio del metal rojo alcanzó su máximo en 5 meses influenciado por la activación económica de China la baja de los inventarios y la incertidumbre de la producción de las mineras chilenas ante el avance del COVID-19 la evolución la evolución que ha tenido la pandemia en Chile y en el mundo va a afectar los niveles de producción que se esperan por otra parte hacer proyecciones con lo impredecible que resulta la evolución de esta pandemia puede resultar un poco inexacto porque la verdad es que la prioridad hoy día la prioridad hoy día es la protección de las personas y de los trabajadores de la minería alineada con el acuerdo de París y la agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible la compañía sueca Epiroc sigue avanzando en materia de sostenibilidad en sus operaciones entre los nuevos objetivos del grupo se incluye la reducción de las emisiones de CO2 en sus operaciones y con sus principales proveedores al igual que la implementación de equipos eléctricos de la marca en las faenas de sus principales clientes otra de las metas que se plantea la empresa de cara a su compromiso al 2030 es duplicar el número de mujeres en roles operativos alcanzar los máximos estándares de seguridad y reducir las lesiones vinculadas al trabajo en el marco de actividades preparatorias a Expo Min 2020 a realizarse en noviembre próximo la organización de la exhibición minera más grande de Latinoamérica realizará un seminario online sobre las proyecciones del mercado de litio y cobalto este webinar gratuito está programado para el miércoles 8 de julio a las 9.30 de la mañana si quieres inscribirte puedes hacerlo a través de nuestro portal reporteminero.cl donde tenemos toda la información de cómo lo puedes hacer y de acuerdo al índice mensual de actividad económica correspondiente a mayo la economía chilena cayó un 15,3% convirtiéndose en el peor registro de su historia según el banco central el IMASEC no minero tuvo una caída de 17% en cambio el IMASEC minero anotó un débil crecimiento de 1,2% sin embargo las medidas adoptadas por las principales compañías mineras para disminuir el riesgo de contagios dentro de sus faenas además de nuevas medidas restrictivas harían descender el aporte de la industria en los próximos meses nos vamos como siempre muchísimas gracias por acompañarnos toda la información contenidos en reporteminero.cl y todos los capítulos del programa en www.24horas.cl será hasta la próxima que estemos bien un abrazo chao reporte minero y energético